Hola, ¿cómo estás? Te cuento cómo va a estar este segundo día de la semana y si vamos a tener todos los condimentos. Si estabas extrañando las lluvias, en gran parte del centro y también del norte nos esperan algunas tormentas y chaparrones. Pero mira, en la Patagonia, en la Pampa y sudoeste de Buenos Aires, cielo mayormente despejado. Y vamos a ver con más detalles cómo va a estar el tiempo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver, cielo mayormente despejado, sol a pleno al oeste y sudoeste de la provincia con máximas de 28 grados. Mientras que al este provincial, en Costa Atlántica, sí esperamos lluvias, tormentas y chaparrones y viento que va a estar soplando del sector sur. Nos trae un leve descenso de las temperaturas con 27 de máxima para Capital Federal. Para Mar del Plata y alrededores esperamos una máxima de 25 grados. Aquí sí esperamos algunas lluvias durante el día, pero en general el cielo se va a mantener parcialmente nublado. Pero si querés más detalles, podés entrar a infoclima.com y seguirnos por nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Hasta el próximo informe. Muchas gracias.